En estas fiestas quisiera desear a todos los peruanos una feliz Navidad. Especialmente a ti mujer, que luchas por sacar adelante a tus hijos y a tu familia. Tú eres la fuerza que impulsa nuestro país. A los jóvenes quisiera decirles que sigan luchando por sus sueños. Por supuesto que pueden lograrlos. A los peruanos que viven en el extranjero, agradecerles por todo el sacrificio que hacen para darle una mejor calidad de vida a sus familias. A todos ustedes, que el Señor toque nuestros corazones y nos dé la paz interior y la armonía familiar. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad para todos! ¡Y feliz Año Nuevo!